En Acción Contra el Hambre llevamos años acompañando a las personas emprendedoras para que puedan desarrollar su idea y poner en marcha sus propios negocios. Hoy reemprendemos el camino para que abran sus puertas de par en par. Aquí está Antiquísima, mirad, está abierto, vamos a entrar. Teníamos muy claro lo que queríamos, el formato de que Antiquísima fuese un taller de trabajo, para dar clases de restauración, restaurar muebles y luego venderlos, que sea como también una especie de tienda. No sabíamos ni por dónde empezar, todo el papeleo que conlleva veíamos un abismo, te lo prometo, veíamos un abismo así, porque no teníamos idea de ser empresarias cero. Acción Contra el Hambre nos ayudó a elegir un poco nuestra manera como empresa. Cuando pasa lo del estado de alarma, yo creo que las dos nos miramos y nos quedamos como en un shock, así de qué vamos a hacer y nos metimos de lleno como en pensar qué hacer y lo que teníamos ya aquí parado a producirlo y a sacarlo. No tenerle miedo al fracaso, porque no hay ningún fracaso, al final vuelves a empezar o haces otra cosa o tiras para otro lado, pero es que es como si no lo intentas, no se te va la vida. Después del estado de alarma, las peluquerías tenían una larga lista de espera, porque es en estos lugares donde nos relajamos, disfrutamos y nos cuidamos. Os presentamos a Rijeka Profesional. ¿Entramos? Mi negocio, Rijeka Profesional, me dedicó a hacer trenzas africanas y extensiones de pelo natural. Yo soy de Guinea Ecuatorial, de la isla de Bioko. Tener la idea del proyecto no lo es todo. Con Acción Contra el Hambre he aprendido musismo. Me han ayudado en lo que es la idea del negocio, aprender sobre cómo iniciar el negocio, el plan de negocio, la viabilidad del negocio, cómo estudiarlo. Yo soy de ver la parte positiva de las cosas. Es cierto que tuve que parar, pero justo ahí es donde entra Acción Contra el Hambre. Porque el parar pudimos tener tiempo para trabajar lo que ya es esa idea de ese negocio en todos sus ámbitos. Y después de tanto caminar, os habréis quedado con hambre, que sería de nuestras calles en la gran oferta gastronómica. Os invitamos a comer en Siciliando. Siciliando es un restaurante italiano, una pizzería artesanal, la masa hecha por nosotros. Espero que sea mi futuro. Se han abierto de diciembre, en marzo no pillado la pandemia, la verdad que ha sido un susto muy grande. Yo conocí a Acción Contra el Hambre gracias a la oficina del INEM. Y ahí, claro, empezaron los asesoramientos. Primero, las ayudas que había a disposición para un nuevo autónomo, para Nueva Alta. Y desde ahí ya un montón de preguntas que yo tenía. Somos una familia, entonces no quería echar a nadie. Entonces nos asesoramos los ERTE. Gracias a ella hemos podido tirar adelante, no dispeñar a nadie. Y ahora estamos otra vez trabajando a todo el mundo. En estos momentos, en los que son muchas las personas que han perdido su empleo, el emprendimiento se abre paso para que miles de familias tengan un medio de vida digno. Tenemos que unirnos para apoyar al comercio local y cercano, el que tantas personas emprendedoras sacáis adelante. Únete al movimiento de Acción Contra el Hambre, para que nadie se quiera atrás. Las personas emprendedoras como nosotras queremos reemprender el camino. Y queremos hacerlo juntivo.